No me hables de Dios, porque no voy a escucharte. Y si parece que lo hago, es solo por desrespeto. La sentiré con la cabeza de vez en cuando. Y te lanzaré un comentario para hacerte ver que lo que me estás contando... No tiene ningún sentido. Está todo construido en tu cabeza. Es tu creación. Es una idea que pusieron en ti y que has alimentado sin ninguna base sólida. No me hables de Dios, porque yo te hablaré de dolor. De la guerra, de niños que no comen y malas impotentes ante sus lágrimas. No me hables de Dios, porque te hablaré de esclavitud y de pobreza. De todos los hogares que quedaron vacíos de esperanza ante catástrofes naturales. De iglesias llenas de oro que tienen en sus puertas a personas invisibles suplicando una mirada. De la hipocresía que muestran aquellos que dirigen seguirle. De los que sonríen, pero luego critican. De no perder la lista de aquellos que se muestran vestidos de santidad, que hacen daño a tantos niños. De los que dicen darte en un paquete bendito la solución para tu vida. Pero luego se quedan con tu bolsillo. Mejor no me hables de Dios. Mejor no me hables de Dios, porque sacaré fechas marcadas en la historia por aquellas personas que decidieron matar en su nombre. No me hables de Dios. Mejor no me hables de Dios. ¿Cómo querer conocer algo que ha provocado tanta opresión, muerte, mentira y tristeza? No tardo en entender que no quieres conocer algo que no puedes ver. Y no me cuesta comprender que cuando intento hablarte de ese algo, me gires la cabeza porque piensas que pertenezco a una secta. Y no voy a negar que muchas veces... Aparecemos. Tienes razón en no querer conocer. Pero es que mi intención ahora no es obligarte a creer. O decirte que estás mal, o que nunca vas a encontrar la felicidad, o que no te vas a ir al cielo. Es triste ver cómo somos famosos por decir esas cosas. Mi intención no es que creas conmigo, sino que simplemente sepas que lo que te han enseñado desde pequeño, no es todo lo que hay. Os voy a contar algo que nos pasó una vez, que nos dejó muy tristes. Estábamos por el parque del Retiro de Madrid, y se nos ocurrió preguntar, ¿cuáles son las primeras palabras que se te pasan por la mente cuando digo la palabra Dios e Iglesia? Hubo muchos tipos de respuestas, pero todas tenían algo en común. Eran negativas. Palabras como robo, tradición, timo, aburrido, riqueza, pederastia, opresión, fueron las que predominaron. Y lo último que quiero ahora es que penséis que buscamos victimizarnos, porque os voy a decir una cosa. La culpa de esto la tenemos nosotros, muchos de nosotros. Por tergiversar las palabras del que llamamos Padre, del que decimos que es nuestro mayor ejemplo, Jesús. Solo quiero que al terminar este vídeo, si le queréis echar la culpa a alguien de todo lo que ha caracterizado a la Iglesia, sea a las personas, a los humanos, que fallamos, pero no a Dios. Hay una gran diferencia entre lo que Dios nos mandó y lo que los humanos hemos hecho. Hemos robado, sí, y tanto a mí como a vosotros os repugnó, pero a Dios también. Uno de los diez mandamientos es no robarás, y también nos dice la Biblia el que robaba que no robe más, sino que trabaje y comparta con el necesitado. Dios os hace pensar en la palabra riqueza, pero Jesús vino al mundo de la forma más humilde posible. Y en su juventud, dice la Biblia, que no tenía ni dónde apoyar la cabeza por decisión propia. Y también nos dice la Biblia, el que se afana por ser rico se enreda en tentaciones y trampas y en un sinfín de engañosos e incesatos deseos que los hunde en la ruina. Ojo, no nos está diciendo que no seamos ricos, sino que no tengamos el deseo intenso de serlo. También nos dice, absténgase de toda avaricia, la vida de una persona no depende de la abundancia de sus bienes. Sabiendo esto, me entristece ver cómo hemos conseguido que las personas nos relacionen con riqueza. Yo te hablo de Dios, y lo primero que pasa por tu mente es su opresión. Pero si investigas un poco de la vida de Jesús, viéndolo también como un personaje histórico, que lo fue, te das cuenta que lo que más hizo énfasis fue en el amor. En el perdón de los unos con los otros. Cuando el pueblo estaba dispuesto a pedrear a una mujer adúltera, Jesús dijo, el que esté libre de errores, de pecado, que tire la primera piedra. Y nadie pudo hacerlo. Y ahora imagina, imagina sólo por un segundo que Jesús era el Hijo de Dios. Al ser Hijo de Dios, entonces no tenía ningún pecado. Él podía haber tirado esa piedra, pero no lo hizo. Por amor. Tú me hablas de opresión, y yo te hablo de amor. De lo que Jesús dijo, amad a los otros como a vosotros mismos. Jesús nunca obligó a nadie a seguirlo. Yo te hablo de Dios, y tú me hablas de pederastia. Pero Jesús amaba a los niños y nos mandó a amarlos. Y no se hace tal daño a quien amas. Jesús dijo, dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque el reino de los cielos es de quienes son como ellos. Y también nos dijo, que antes de hacer daño a un niño, sería mejor atarnos una piedra al cuello y tirarnos al mar. Es fuerte. Pero ese es el valor que tienen los niños, para Dios. Yo te hablo de Dios. Tú me hablas de iglesia. Pero Dios no es la iglesia. Dios es inmutable. Y lo que hagan las personas, no determina lo que es Dios. Dios quiso crear la iglesia, que su significado primario era casa del Señor, y después familia de Dios. Para que seamos eso, familia, no una institución como tal. Me puedes negar todo si quieres, pero lo que no me puedes decir es que mi Dios es un Dios ladrón u opresor, o que aprueba la pederastia. Si le quieres echar la culpa a alguien de todo lo que ha caracterizado a la iglesia, que sea a las personas, a los humanos, como yo, que fallamos. Pero no a Dios.